Sí, pero la Yenica vio la ruta. Venimos a parar aquí. Era arriba que íbamos a ir, pero... ¿Para qué te digan que hay calderones primero, va? ¿Ustedes cuiden la palabra que me dijo? ¿Ustedes, tío, al fin? Apagámoslo de aquí abajo primero. ¿Cuál la otra es la tuya? ¿De aquí? Ah, no, pero ahí. Ajá, eso. Y luego, ¿qué abajo? La escuelita y el otro lado. Ay, no, ya llevamos para Calderón hasta durmiendo. Y no, ya iban allá, ¿por qué regresaron, pues? ¿Quién la llamó, pues? ¿Y quién le dijo a Julio, pues? La Yenica vio adentro. Ah, la... Ay, no, Dios mío. Bueno... ¿Qué habrá pasado? Que nos cambiaron los planes y la ruta. No era la ruta que... Mira, yo lo llevo, yo lo llevo, porque aquí vivo yo. Ay, la samba. Bien, aquí vivo yo. No, aquí, de verdad, que aquí me hiciste dejar a la calle. Sí, yo me quedé esperando mi medio. ¿Por eso? No, no. Hay cierta de... ¿Tienes familia, tú llamas? ¿Cómo llaman, señora? Se llama... Se llama... Se llama, este... Leonor. 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 Vamos, tonta, niña, Leonor. Caramba, niña, Leonor. ¿Cómo se leen? No quiero llamar a mi vista afuera. Vamos, fíjate. Buenas. Caramba, niña, Leonor. ¿Tú me recuerdas cuando nosotros andábamos aquí las manos, mire? ¿Cómo? Este lugar. Con las hormigas. Con las hormigas. Y eso te recuerda, ¿no? Una buena vez que andábamos. Espérate, el bichito. Ay. Eso me recordó. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Le abrí el río y todo eso? Ah, es cierto. ¿Se recuerda también cuando venimos aquí con el viejo chel y todo? Sí, en la creciente. A la Jenny le ha recordado otra cosa, el río. Ya vengan. Esta gente. ¿Quién dijo eso? Esta gente. Ay, qué bruto. Ay, qué bruto. Ay, qué bruto. Qué bruto. Qué bruto. Qué bruto. De veras, puede aparecer la de chile bastante. Voy a explicar cómo estaba la Jenny. Va, dale. Ah, vaya, vaya, vaya. Con la Jenny, 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 Jenny. Vaya. Si Jenny estaba así. Ajá. Vení, vení, vení. ¿Y yo cómo estaba? Así, así. Así. Ajá. 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 ¿Pero dentro del agua o fuera del agua? Ajá. 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 yo creo que seis vídeos hay vídeos si hay vídeo pero pero va a creer que hay vídeo pero va a creer que el que los vio lo contó a ellos quieren el vídeo mucho se va a cocinando y va a creer con vos fue desgraciado hola ahora bien que le van a cambiar nombre la posa esa base la llorona porque dicen que los lamentos de la jenny se escuchaban por todos lados porque porque los trabajadores se acercaron a ver qué estaba pasando y escucharon unos ruidos muy muy fuertes aquí la llena y la que nos trae aferrado a la s apoyando te queda papá lo bueno que la carmen dije que a los cuatro amigos que van a estar en el no chuga ya pasó lo bueno que lo disfrute Eso es lo bueno. Está bueno, por eso hay tanto tiempo que había esperado. Yo de chungo. Pero la mamá, cuando le dijo algo, mamá, necesito nada de qué. Anda a pedírselo a esos pelos teñidos. De verdad. Es que está brava la mamá. Está brava la mamá. Ella es bien contenta. Y le dijo, y vos en la vicha que te viniste a fijar. A mí le dijo. No, pero es que mire, la verdad, la verdad. El vicha está tan guato. Está mentira. Porque vos están sinceras. Ah, pues quedan bien ahí. No, pero a los que has tenido bobos. Ahí sí te pasa. No te metas conmigo. Si es feyito, ¿cómo es que te acompañaste? Esta chamaca le cortó bien los pelos, pero a él le gustó. Ah, puede ser. De tanta matraca, matraca le volaron el pelo. No, papá. No hay tiempo para comer mango ahorita. De tanta matraca, matraca le volaron el pelo a esta bicha. No te metas conmigo, le llevé y no se lo comieron. Es cierto. La Camila, la Camila llevó mango. Yo te dije, uno me va a comer y uno me comió. Dice todavía lo extraño. Más no sabes por qué no lo menciono. ¿A quién? ¿A cómo? Ya no sabes por qué no lo menciono. ¿Vos ya no? No saben pues. ¿Quién no llores? De que va llorando porque no te quiere tu suegra. Y que como de a mí, no me importa que me quiera la suegra. Cuando vea el video, la lupe y... No sabes con quién te estás metiendo. No sabes con quién te estás metiendo. Que me enyoyara y yo para caerle bien a alguien. No me vaya a estar enyoyando. No, no, no. Puchica Camila. No. Si le voy a caer bien a alguien. Pero, vos me recordás a una persona que yo conocía que fue cuñada de la Norma. Así se ponía también al brinco con la suegra. No le fue nada bien a la suegra. Luego la chicle lo hizo diferente. Ella sí quedó bien con la suegra. Hasta la prepara comida. Pobrecita va. Aquí es Chonejo. Hemos llegado a nuestro otro destino. Bueno. Hemos llegado... Hay sapo con eso aquí de verdad. ¿Crees que ese sapo aquí vive? Viejo, sí, mire. El sapo es gran bolito. Donde quiera lo recogen. Bueno, sí. En cualquier cuneta amanece dormido. Deja la confianza por esta silla. Mira, chico. Ya está viendo su invento ya. Ah, ya va a caer. Si no tuviera el tensor. Buena, buena. Ay, qué atención. Con permiso. A comprar. A compartir también. No, tenemos prisa. Ay, no me cabe. Ay, no me cabe. Ay, mire donde quiere entrar la Y. Buena. Ay, no me cabe. Pero aquí me gusta. La Angie cabe ahí. La Angie. La Angie. Enorma. Esta tanto que la moleto y mira dónde está. Yo sí quiepo ahí. Eso le gusta. Es que van donde... Es que van donde... La necesidad va. No, yo lo siento a la Angie. Oiga, oiga. Oiga, oiga, oiga. Donde no lo quieren uno ahí está. El 4K lo está diciendo. Jajaja. 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 No dijiste que estabas a dieta. ¿A dónde he dicho eso yo? Ahorita aquí. Pero uno se retrata. Jajaja. 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 Está bien. Parece bien. Parece torta. Mmm. Bueno. Parece como un marquesote. Ya es como me gustaría. ¿Cómo? Es como la que tengo allá. Oh. Sí. Vaya Jenny, explicame porfa. Vos la que conoces aquí. Yo lo conozco. A mí me dijeron. Ah, ok. Jajaja. Ah, puedes explicar porque vos te dijeron. Dale. Jajaja. Buenas. Aquí la venimos a visitar. Fíjese. De parte de esta señora. Morenita. Que tenemos aquí. Parece oscuridad de noche. Jajaja. De parte de... Bueno. De la niña Olga. No sé. ¿Quién la niña Olga? Olga. ¿Quién la niña Olga? 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 La mujer de Giovanni. Ah. Ella. Ella. La Yesenia me. Me mandó unas fotos. De que. Como tenía sus pies. Y todo eso. Que necesitaba ayuda. Entonces ella me dijeron si le podía decir a este viejo pelón aquí. Que si le podía dar una ayuda. Sí. Entonces yo le dije a él que vinieramos acá. Para ver qué es lo que usted necesita. ¿Y por eso está de pambia? No, es para mí. Jajaja. Bien sincera ella. Yo le dije a él que iba a hacer. Pero puede ayudar a la plaza como si? No. A la prima le puede. Si no le damos agua. Me quedé acomodada. Un día me secó. Y a mí me estaba toda enferma. No puedo salir al río a bañarme. Y es que fueron al Rosario a lavarme y me llevaron a mí, pero estoy acá en las camillas. Necesito que me ayuden con el agua, para poner el agua. Porque les cuestan mucho para dejarle agua que están me dañando. ¿Pero pasa Mecho aquí cerca? Hasta allá, por la estampa. No hay un grimo, creo yo. ¿Dónde está difícil? Hasta allá. Mecho de agua. Allende, Don Ingenio, está la Mecho de agua. ¿Al otro lado? Sí. Entonces, aparte de como 400 que cobran por el derecho ahora, se van como 600 más, como 1000 dólares. ¿2000 y algo? Es que es bastante tubo que tienen que poner. Sí, está bien. Está bien difícil. Gracias. Este... Pues bien, fíjense que ahorita, aunque sea con poquito, le vamos a ayudar de parte de... ¿Y qué es lo que tiene en su pie? Fíjense que tengo 4 años. Estaba aquí. ¿Qué le cayó? Pues el doctor, en modo, me dicen que es el corazón. ¿Y de eso él hincha el pie? Y de eso me hincha el pie, porque es el que me hincha más, porque en el corazón no tengo... Es muy agresiva, es tanto así. Ah... ¿Por qué? Porque a mí se me dio otra cosa. No, a vos has hinchado todo el cuerpo. Sí. Ah, pues el tuyo está... El de ella le ha crecido poquito, a vos está crecido así. Ah, pero ese es el marquesote. El marquesote, el hincha tiene bastante levadura. ¿De veras voy a marquesote y lo compraste por una jelly? Sí, porque me lo voy a comer yo allá, escondido. Ah... Ah... Vaya... Entonces... Eh... Por lo del corazón es que le dicen que es el hincha el pie. ¿Son los dos o es uno, más que todo? El de ella más es el del izquierdo. Pero no es que se haya doblado, caído, ni nada, así de repente. Sí. Tampoco hay problema de los riñones, ni nada, que acumule... Gracias a Dios, a los dientes. Ajá. No es que acumule líquidos tampoco, ni nada, sino que es del corazón. El corazón, bien. El doctor, bien. El doctor, bien. Ok. Ok. ¿Y medicina para eso le dejan? ¿Desinflamatorio o algo? Estoy tomando pastillas. Ok. Ajá. Ajá. ¿Y para caminar le cuesta con el pie así, le duele? Mire, si me levanto, me levantan de aquí y me levanto, si no, pues no, no puedo caminar. Ajá. ¿Solo con ayuda? Y la rodilla no me ayuda. ¿También la rodilla sufre? Con la rodilla que viera con ayuda en la rodilla. Ajá. ¿Y solo las extremidades de abajo, o sea, las piernas o también los codos o algo más le duele esta leche? Sí. Dice que yo ahora voy a caerle con el pártenso también. Ah, ok. Que me agarra un temblor de un cebo, pero estoy tomando pastillas para el pártenso porque ella me las trae y con qué dificultad yo me las compro. Ajá. Sí. Porque acá no somos pobres todos. A lo mejor no tenemos que comprar las cosas. Sí, la medicina. Sí. Bueno, entonces, ahorita aunque sea con poco le vamos a dejar de parte aquí de los suscriptores le vamos a dejar 50 dólares que sea para que se compre algunas pastillas o algo de medicina que pueda necesitar. Ahí le dice que Dios lo pague, que Dios lo pague decir mucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, por si alguien también se anima a echarle la mano ahí con el agua porque sí, sí está un poco difícil porque está lejos, está lejos el tramo. Necesita mucho. Y las vueltas que tienen que dar porque tienen que buscar el callejón público. Y está el río también que complica. Ajá. Y para este lado creo que no hay agua potable para Las Pampas o es de otro lado. No sé si hay para Las Pampas. O sea, cruza pero allá por la calle. Ah, ¿dónde pasa? ¿Por dónde pasa aquí la agua? Aquí. Ahí pasa. Ahí pasa. Ahí pasa. Está largo. Sí. Está largo. Esta me va a dar 50 dólares a ella también. Ok. Para que se ayude al canal. Bien, aplauso para Buki. Para Buki. Para Buki. Muchas gracias. Eso me regala mi amigo Buki. Bueno. Mi papá es. Para todas las ayudas. No, él siempre aporta para las ayudas de ella, fíjate. No, para que ande aquí. Vos el pollo que querés mañana. Calma, ya deje eso. Va que no. Te vi como tenías ahí. Yo también la vi. Te vimos a la hora del almuerzo como lo estabas conquistando para el pollo, no creas que no. Hasta el hermano de él no se salvó y le sacó la soda, va a creer. Y va a creer, viejo. Cualte el coste, viejo. Y le dice. No. Míreme, y ustedes no le lucen unas trencitas en él. Es un feliz trencita. Yo la hago. Míreme, va a creer que llega y le dice, mire, un alisado permanente le puedo hacer yo. Míreme, le estaba diciendo, yo le ruego. Míreme, le quería hacer yo, pero no. Ya va. Bueno, que tenga feliz tarde. Que Dios la bendiga. Con permiso. Ay, muchas gracias por venir. Bueno, un gusto. Adiós. La silla, la silla, la silla. Dile, va a ti. Hoy sí vamos a llevar las pampas. Digo, para calderones. Hoy sí media hora para dormir. Hoy sí media hora para dormir. Hoy sí media hora para dormir. Eh, no, ya, ya nos quitó la dormida. Sí, ya. ¿Y tú? Obvio.